El problema se presenta en la calle Las Palmeras, que va desde la zona industrial de la vía Adaule hasta el sector de La Pancho-Jácome, donde las aguas de alcantarillas rebosadas han dañado la calzada. Ya tienen con más de tres años ahí, y nadie arregla nada. Se daña, se le tira tierra y otra vez... La correntada viene de ahí, de arriba vienen botas de esa fábrica de allá, toda la correntada viene para acá. Los huecos más profundos están frente a las cooperativas Nueva Jerusalén y Nuevo Conquistador, cerca de la cooperativa Las Palmeras, donde los peatones y los conductores son los más afectados. Ahí en ese lado, aquí todo esto aquí al frente de la casa está dañadito, y así nomás nosotros mismos, a veces tiran piedra nomás y con eso, ahí está, como usted lo ve. Carros, motos y trisimotos se dañan al caer en los huecos, que no han sido arreglados desde hace varios años, por lo que los afectados denunciaron el problema. Todos los días nosotros trabajamos aquí, haciendo mototaxi, y estos huecos están insoportables. Y no solamente es el único lugar, aquí en la salida también hay otro. Incluso ayer hubo un accidente, un chico se cayó, se dañó la pierna. Ahí en la entrada hay un hueco terrible también. Los habitantes del sector y las personas que trabajan en la zona piden la intervención urgente de las autoridades municipales para que ordenen el arreglo de estas calles lo más pronto posible. Leonardo Flores, TC Televisión.